Latino Quédate, ven y baila A tu amiga, tráila Esto no se acaba No esperes a mañana que el último se va Acá hay cero racismo, cero confusión No dejes pa' mañana lo que va a ser hoy Que baile todo el pueblo, que baile toda la nación Estamos todos unidos en esta ocasión Vamos a brindar, vamos a celebrar Vamos a dejar a un lado la negatividad Que todo el mundo se entere de lo que está pasando Cuál carajo todo lo malo, yo los quiero ver bailando Que ese cuerpo muévelo Oh, oh, oh La vida es corta, báilalo Oh, oh, oh Se sacó de las caderas Solo a lo que tú quieras Vive el momento como si mañana lo volviera Así que piense lo que quieras Y conmigo pégate, pégate, pégate Y conmigo muévete, muévete, muévete Y conmigo pégate, pégate, pégate Y conmigo muévete, muévete, muévete Quédate donde quiera No lo déjalo fuera Aquí ruba pa'l que quiera Sígueme la noche entera Ven y baila a tu amiga, tráela Esto no se acaba No esperes a mañana que vivo a tiempo separada La pan arriba de todos mis latinos Soy el mundo gastronido, baila de muertos latinos Sigue bailando conmigo esta canción Hay personas buenas de buen corazón Apostando a la vida para ser feliz No lo que tú quieras Soy a lo a ti Demuestra quién tú eres y de lo que estás hecho Respirar, vivir es un gran privilegio Sopa! Ese cuerpo muévelo La vida es corta, báilalo Y sacude las caderas Solo a lo que tú quieras Vive el momento como si mañana lo volviera Así que piense lo que quieras Y conmigo pégate, pégate, pégate Y conmigo muévete, muévete, muévete Y conmigo pégate, pégate, pégate Y conmigo muévete, muévete, muévete Cáile, cáile Esta noche está buena pa' que baile Que las penas se invenden conmigo Mata las penas y que cáile Cáile, cáile Que la noche está buena pa' que baile Que esta noche es de las buenas rumas, música y candela Sigue donde quiera Lo malo déjalo afuera Aquí hay un papá que quiera Sígueme la noche entera Y ven y baila A tu amiga tráila Esto no se acaba No espera esa mañana que no se para Yo soy Austin El Diamante Negro The Black Diamond Baby Que viva la música latina Sigue donde quiera La música latina Gíngh La música latina La música latina Gracias.